¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos aquí de nuevo en el canal con otro lock después de perder patéticamente en el capítulo 2 del anterior y bueno, he randomizado los encuentros aleatorios los de Pokémon, no los de entrenadores los de entrenadores siguen igual para que no me toque el dito básicamente digo, voy a randomizarlo otra vez porque si no, la voy a cagar de la hostia y vamos a darle sin más a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espera Tengo que controlar ¡Hostias! Siempre he querido un puto Wbell della War ¡Hostia! No, no le voy a pegar ni de coña Siempre que le voy a tirar el Pokémon directamente Siempre he querido un puto G chopsticks ¡Hostias! De hecho, en Ultramoon no sale Bueno, sí sale Pero ¿tienes que hacer algo de... Del Scanner Insular y tal? ¡Pues lo ha capturado muy fácil! Le he tirado a Pokémon y se ha capturado solo L' anime tiene que hacerlo del Scanner Insular Y yo con el Citra No sabía como hacerlo y demás Y estuve esperando a que Tyrex me pasara un huevo y demás Pero nunca lo tuve, o sea, ¡guau! ¿Mote de guarda de war? Sí, le voy a poner Le voy a poner Mi nombre Porque ya tengo al Tyrex puesto Y de hecho en En la pestaña de comunidad tenéis para, por si queréis Motes de la serie, para dejármelo ahí Y os pondré el mote, pero todavía no ha contestado Nadie, así que, a ver como se ponen Aquí Todavía no ha contestado a nadie a la pestaña De hecho también lo puse en Twitter Y no he dado mucho tiempo a que conteste la gente Así que de momento va a llevar Mi nombre, aparte, este Pokémon Le tenía muchas ganas, muchísimas ganas Así que Por fin tengo uno, tío, siempre lo había querido En mi partea no randomizada Y ahora voy y me toca en la primera ruta Aparte un Pokémon que, bueno, no lo conozco mucho Pero supongo que será bastante poderoso Así que, vamos a ver como Bueno, el ratón aquí me lo estando Vamos a ver qué ataques tiene Porque ya como sean buenos Estará Vale, Psíquico, Hada Que eso, no sabía que de segunda era tipo Hada Danza, Kaos, Cerrojo, Férico, Golpe, Bajo, Ida y Vuelta y Sincronía Eh, de aquí solo conozco la pasiva Y creo que el Ida y Vuelta La pasiva de, porque en Pokewani y PokeMMO Capturaba muchos Abras, Abras Sincro Que era lo que buscaba la gente Y el Ida y Vuelta creo que es un ataque Que pega y hace que cambies de Pokémon Sin perder turno Vamos a mirar todos los ataques A ver Naturaleza, Grosera En español no sé qué No sé cómo son las naturalezas Me las aprendí en inglés A ver, Danza, Kaos Danza, Histérica que confunde a los Pokémon Que están alrededor del usuario Precisión 100 Vale, o sea que un rayo confuso Que no falla Puta madre Cerrojo, Férico Consigue que ningún Pokémon pueda huir En el siguiente turno Echando un cerrojo Supongo que sirve para que no cambie El enemigo de Pokémon O sea que no me sirve mucho Al menos hasta que peleé contra Luder Contra Luder me podría servir este ataque Pero para lo que es el lock No creo que me sirva para nada Golpe bajo Permite atacar con prioridad Bueno, y este tipo Ada Y este tipo normal Golpe bajo tipo Siniestro Potencia 70 Precision 100 Un ataque potente Permite atacar con prioridad Falla si el objetivo no está preparando Ningún ataque Esto de los ataques con prioridad Yo recordad que vengo de Primera y segunda edición Y el único ataque con prioridad Que yo recuerdo de ahí Era ataque rápido Un ataque tipo normal Que no era nada potente Era el único ataque de prioridad Que había en las primeras ediciones O sea que Ataque con prioridad Lo único que es una putada Que Si el objetivo no está haciendo un ataque Va a fallar 100% Voy a tener que tener mucho cuidado con eso Porque creo que es la primera vez Que utilizo esta mecánica No sé si en mi partida No randomizada He llegado a este ataque alguna vez No me suena Y el ida y vuelta Tras atacar vuelve a toda la presa Para dar paso a otro Pokémon De lo equipo Si lo que había dicho Ataque del tipo bicho Y lo que yo no me esperaba Es que tuviera potencia 70 Yo creo que tenía potencia 20 o 30 Y que era un ataque en plan Más estratégico Que para hacer daño Lo único que le estoy viendo Al Gardevoir Es que Es que sus dos ataques O sea Sus dos ataques Que atacan Las dos ataques ofensivos Que tiene Porque estos son Estratégicos y demás Son golpe bajo Tipo físico Categoría físico Y de vuelta Categoría físico Y que yo sepa Gardevoir Es un Pokémon Que tira mejor Por lo especial De hecho Ahí vemos Que tiene ataque especial 13 Y ataque 9 O sea que bueno No puedo decir Que me hayan tocado Ataques malos Porque el Danza Especial Para aprovechar A 100% El Gardevoir Aún así Pedazo de Pokémon Que me ha salido Espero que sea Como O sea Tan bueno Como yo creo que es De hecho Creo que tengo esto Oh Lo tenía Sorry por la música De fondo gente Porque se habrá oído Lo tenía todo el rato Con el Turbo Apuesto Vale Así que Después de capturar El primer Pokémon de ruta Vamos a cortar por aquí Voy a grabar En plan Todo con Con el Turbo Todos los combates obligatorios Y demás Para que veáis Que no me salto nada Y Vamos a Volver Por un poquito antes De donde morir Así que nada Nos vemos en el siguiente corte Gente Bien Wow Wow ¡Suscríbete! ¡Ven, ven, ven, ven! Llama embrujada Hostia, gente Sé que estaba en un corte Pero vamos a mirar esto Llama embrujada Me está prendiendo el guard de guard Porque ha subido a nivel 4, creo Vale Vamos a mirar porque no sé lo que hace Llama embrujada Ataque de tipo fuego Lanza por su boca Una singular llama A gran temperatura Con la que ataca a su oponente Y baja su ataque especial Potencia 75 Precisión 100 Y es de categoría especial O sea, que es un ataque que me interesa Antes había dicho que Solo teníamos ataques por la parte física Y a guard de guard eso no le conviene nada Así que ha aprendido un ataque especial Aprender movimiento de canteo Vale, lo único que... A ver... A ver qué olvidamos Danza caso es un ataque muy útil Y golpe bajo ida y vuelta También me gustan El cerrojo férico habíamos quedado En que no me servía mucho Consigue que ningún Pokémon pueda huir Vamos a olvidar esto porque... Dejadme por comentarios si este ataque es bueno O para qué sirve exactamente Porque hay muchos ataques Como por ejemplo el escudo tatami Que... No sé exactamente para qué sirve En el escudo tatami que tiene Bulbasaur Pero este ataque yo creo que no sirve mucho para un lock Así que vamos a olvidar este Y hemos aprendido... ¿Cómo se llamaba? Llama embrujada Vale, así que vamos a volver con el corte Voy a pasar todos los combates obligatorios rápidamente Lo vais a poder ver Pero lo voy a pasar así rápidamente Hasta que lleguemos a la zona donde queríamos llegar Así que vamos a ello No Lo voy a pasar... No 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 Vero Vas No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! y demás y en la segunda edición había creo una incógnita con respecto a esto pero no recuerdo muy bien de qué iba la cosa. Vamos a matarle al Unown. Como está levitando no sé si será vulnerable a ataques de tipo, joder, tierra, levitación. Nos hace lengüetazo. Vale, vamos a matarle a base de absorber. Creo que los Unown serán tipo normal. Guau, me paraliza. Vale, gente, sorry, se me ha olvidado quitar el turbo todo este rato así que estaréis oyendo la música de fondo en plan hiperturbo y todo el gameplay hiperturbo. De todas formas como estamos aquí peleando contra Pokémon salvajes pues voy a bajar el turbo, pero aquí sí que lo voy a quitar aquí fuera. Vale, vamos a hablar con este tío. Casi todos los Pokémon que capturo son de tipo planta por lo que siempre acabo perdiendo cuando combate contra los de tipo fuego. Por eso estoy buscando un Pokémon de... Vale, pues muy bien. Acceso a la colina de Quilate. Esto es una zona nueva pero se me había olvidado que necesitábamos al Tauros. De hecho me medio sonaba. Necesitamos al Tauros para pasar por aquí así que no vamos a poder capturar en esta zona el tercer Pokémon y es una putada. Un poco... A ver. Eso, confiaba en capturar a otro Pokémon en este capítulo pero lo vamos a tener que dejar. A no ser que esto se haga rápido. Voy a intentar leer rápido a ver si podemos llegar a la siguiente zona y capturar. Vamos, Rokroof. Zúrame cuando hagas tu gana. No te concentras bien un poquito. Este Corco Serrano lo aguanta todo. Vamos a leer rápido. Joder, ya estamos de nuevo. Este es el material del proceso de Cucu y tenéis en cuanto no queréis hacer tres meses que llegue por aquí. Que te quede aquí. La persona me ha cogido y me dejó vivir en el laboratorio. No es que sea la mejor ayudante del mundo pero hago todo lo que puedo para agradecer su hospitalidad. Si fuese... Sorry porque tengo el ventilador puesto de cuando estaba sin comentar y se me había olvidado quitarlo. Pues se ha colado ruido. Si fuese un entrenador de Pokémon podría ser de alguna utilidad. Se me había olvidado quitar el turbo y el ventilador de cuando estaban atravesando toda la zona rápido. Vale. De hecho, esto ya lo vimos... No, morimos justo antes. Así que esto no lo vimos. Eso que hoy es el profesor Cucuy. Solo he hecho para acabar sus investigaciones sobre movimientos en el interior del laboratorio como puedes ver. Parece que me va a tocar reparar el techo otra vez. Da igual cuánto lave su bata. Está siempre para la rastrear. Eso de arrepentir la ropa no es lo mío. Así que siempre le toca comprar batas nuevas. Bueno, vaya, pero bueno. Bueno, no tengo más. Entremos. Vamos. Eso, no me entretengas que yo quiero continuar capturando Pokémon. Me duelen ya bastante los ojos, ¿sabes? Vale. Buenas, Vendetabik. Muchas gracias por traerme hasta aquí, Lilia. De hecho, bastante, bastante. No ha sido nada. Soy su ayudante, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. Venga, menos de algo que quiero capturar Pokémon. Recruf estaba hoy pleatórico. La investigación va bien en poca. Vendetabik, déjame tu Pokédex un segundín. Oh, ahora se van a meter a Rotom. Le odio a muerte, tío. Es mazo de pesado. O sea, se pone a darte consejos. Nadie le pide sus consejos y son consejos de mierda. Y se pone a dártelos durante toda la aventura, toda la aventura. Después de cada combate contra Pokémon, un puto consejo. Después de cambiar de ruta, un puto consejo. Avanzas cinco pasos, un puto consejo. Y es muy pesado. Odio al puto Rotom. Le odio a muerte, tío. Bueno, ¿qué te parece mi humilde morada? No está mal, ¿verdad? A lo que vivamos. Por fin has llegado a lo que quería enseñarte. Esto... Hay que ver, Lilia. Menuda ayuda. Te quedas ahí plantada y tengo que hacer yo todo el monólogo. Verás, mi intención es integrar a Rotom en tu Pokédex. Bien, 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 no sé qué. Ay, qué mal. Sí, en realidad es muy sencillo. Al estar constituido principalmente por energía eléctrica, Rotom es capaz de integrarse con facilidades en magias y dispositivos electrónicos. Exacto, y para aprovechar ese extraño poder, hemos diseñado esa Pokédex de nueva generación para que Rotom pueda vivir dentro. La Rotomdex. Un nuevo medio de comunicación entre Pokémon y personas. Y tú, amiga mía, vas a ser una de las primeras personas de su oportunidad en tener una Rotomdex. Bueno, dejémonos de chétera. Voy a dejar... No sé leer. Dejémonos de chétera. Voy a dejar tu Pokédex como nueva con estas piezas que acaban de llegarme. A ver cuánto te vamos del capítulo. Vale. Rotom. Eh, eh, perdona, Rotom. No quería asustarte. ¿Rotom? Aquí tienes, Rotom. Bienvenido a tu nuevo y mejorado hogar. Quiero que ayudes a Vendetta Vic en su periplo, como si fuera su refuerzo. Vamos. ¿Te picas? ¿Talón? Vale, ahí tenemos al puto Rotomdex, que va a ser muy pesado. Hola, me alegro de conocerte. Trátame bien, ¿vale? Ojalá pudiera tratarte mal. Vale, no le queda algo más. ¿Ves, Vendetta Vic? Rotom ahora puede utilizar el lenguaje humano. Y eso es lo peor que tiene Rotom. Es un guía algo novato, pero parece que le has caído bastante bien. Pero, profesor, de hecho, ahora vamos a poder utilizar el mapa. El cual está bien, pero es lo único que está bien de la Rotomdex. Pero, profesor, ¿por qué ha metido a Rotom en la Pokédex? Mujer, pues porque Vendetta Vic acaba de llegar a Lola. Así que necesitará una pequeña ayudita para no acabar perdida. Muchas gracias, no sé qué nos cuentas. Venga, quiero capturar, tío. Rotom te indicará dónde tienes que ir en todo momento. Y con tan solo tocarlo podés ver el mapa de la región. Si le tocamos, justo donde voy a poner el puntero. Aquí en la frente, entre los ojos. ¡A Lola! ¡Dios! Una sola de brisa, Marina, me ha traído hasta aquí, jeje. Vale, vale. ¡Ostras! Esa es la habitación de Lilia, la que está en el altillo. ¿Eso es un altillo? No jodas. Y si te ocurra, subir. Vale, todo esto lo vamos a pasar. Bueno, venga. Lilia no tenía... De hecho, sí. Lilia no tenía... ¿Se está poniendo el tufo? Ahora sí. Lilia no tenía dónde ir, así que le he dejado quedarse en el altillo. Que menos que ayudar a alguien que necesite ayuda, ¿no? Pues nada, venga, te confío a esta Rotomdex. Y a ti, Rotom, te confío a Vendetta Vic. Vale, vamos allá. ¿Qué vas a hacer tú, Tilo? Voy a jugar un rato con mi Pokémon. El recorrido insular... Esa es la forma que tiene la gente a la hora de entrar en contacto con el mundo que la rodea. Dice en YouTube, dijisteis ser compañeros, así que no nos tendrían que te tenga cariño. Pero no es el único. Tú no lo que quieras. Rotom también parece muy a gusto a tu lado. Joder, no le oí bien, ¿eh? Y creo que lo mismo podría decirse de Nebulita. No sé cómo lo haces, pero parece que le expinas confianza. Lilia, no pierdas de vista en el detalle, ¿vale? Vas a tener que hacerle de guía hasta que aprenda a usar la Rotomdex. Y por fin libertad, por fin libertad. Vale, vamos a investigar un poco la casa del Kukui, porque no recuerdo muy bien si había alguna Pokéball por aquí para coger. Vamos a ver si Lilia nos deja subir. Creo que por aquí había algo. Aparte del músculo de este y más. Creo que había alguna Pokéball por aquí por la casa del Kukui, pero es que no lo recuerdo al 100%. Una Slowpoke ahí al fondo. Pues a puerta no nos va a pasar. Vamos a bajar las escaleras, entonces. Y a ver si nos deja acceder a la Rotombola. Parece que todavía no. Vale, Poliwild aquí entrenando. No hay ninguna Pokéball por aquí. Vale, gente, pues voy a quitar el Turbo. Y creo que lo vamos a dejar por aquí, porque ya llevamos un buen rato. Nos hemos puesto el día con respecto al... Vale, venga. Por cierto, Vendetta, Vic, ¿sabes que al lado de tu casa tienes un centro Pokémon, no? ¿Qué sucede? Bueno, algo está pasando. De manera arrepentida, todo ha quedado envuelto por un momento de oscuridad. Algo está pasando por aquí. Cosmo. No entiendo nada que te me voy a traer, Willia. Supongo que es un eclipse solar. Es lo que pasa cuando un astro cubre parcialmente el sol. Aunque no recuerdo que se previera ningún eclipse solar para hoy. Bueno, no pasó nada. Quizás se trate solo de un buen presagio. Buen presagio. ¿Quiere decir que va a suceder algo bueno? Dependiendo de las culturas y demás, en la realidad y tal, los eclipses se lo tienen por mal presagio o por buen presagio. Parece que en el mundo de Alola, un eclipse es un buen presagio. Eso mismo. Cuentan que hace tiempo la región de Alola sirvió sumida... Esto es importante para el lore. En la más completa oscuridad. Pero humanos y Pokémon lograron desterrarla con luz. Y así fue como se originó el recorrido solar y la idea de conseguir cristales Z, parece ser. Vamos a ver que la historia de Alola, lo de la luz y la oscuridad, es parte importante. Ya sabes, Vendetta, Vic. Ahora que tienes una super presagio de Z, intenta hacerte con todos los cristales Z que puedas. Esto va a ser importante. Y para el Locke es muy importante. Ya que los ultra... ¿Cómo se llama? Movimientos Z y demás van a ser muy importantes para el Locke. Sería muy útil para mi investigación sobre los movimientos Pokémon. Bueno, eso son cosas suyas, profesor. Vamos, Vendetta, Vic. Te espero frente al centro Pokémon. Vale, y ahora sí que sí, vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que les haya molado. Y lo siento por haber tenido que repetir todo esto, pero morí en el otro Locke, así que no tenía... Mis dos únicas soluciones eran dejar el Locke y no subir nada. O volver a repetirlo y que no volvíamos a tragar todo esto. Por suerte, bueno, he pasado todos los diálogos y más con lo que habíamos visto ya. Pero aún así no hemos visto nada nuevo en este capítulo. Así que, bueno, me disculpo por haber muerto en el anterior, pero no pude hacer mucho. Teníamos al puto guito ese y demás, así que... Bueno, lo he dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Dejadme un like, una suscripción o lo que os dé la gana. Y nos vemos, como he dicho, en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. Vale, gente. Estamos aquí de nuevo en este capítulo que yo lo había despedido y todo. Porque he preguntado por Twitter, ya que después de ver el capítulo de Luder, había visto que en esta ruta, en las hierbas de arriba, sí que se puede capturar. Y yo no lo sabía porque creía que era ruta 1 todavía. Así que pregunté por Twitter qué debería hacer. En plan, el primer Pokémon que me salió fue un Serperior. Entonces, he preguntado a ver si tengo que buscar un Serperior aquí, ya que es el primer Pokémon que me salió. O capturó el primero que me salga. Entonces le preguntaba a Luder y Luder me ha dicho que busque un Serperior y lo capture. Así que para despedir el capítulo de forma correcta, tenemos que buscar aquí un Serperior. Y tratar de capturarlo, ya que fue el primer Pokémon que me salió. Bien, ¿por qué me toca el Serperior, coño? Vale, volvemos al canal ahora mismo. Vale, por fin, después de un buen, buen, buen rato, por fin ha salido Serperior. O sea, que el primer Pokémon que nos salió parece de los más raros de la zona, ya que me ha tirado un buen, buen, buen rato. Me ha salido, mientras lo buscaba y tal, un Godra, que creo que era un Pokémon bastante raro. De hecho, parecía bastante poderoso. Me suena a un montón de haberlo tenido o de haberlo visto en mi partida no randomizada. Pero vamos, me podía haber salido eso, un Godra, que creo que es su última evolución, tipo dragón y algo. O algo más, dragonada o algo así. Pero vamos, ojalá me hubiera salido ese. De todas formas, de lo que, como he estado tanto tiempo combatiendo y demás, de lo que me ha salido, Serperior es también de lo mejor. Lo malo es que ya tenemos un tipo planta con Bulbasur y demás. O sea, que vamos a tener demasiados tipos plantas. Y de hecho, iniciales. Porque sí que es un inicial el Serperior. Así que vamos a intentar capturarlo ahora. Ya que llevo un buen rato para que me salga. Igual es de estos que tienen un 5% o un 1% de probabilidades de que salgan. Me ha costado mucho rato que me vuelva a salir. Así que no tengo ningún ataque que sea efectivo contra él. De hecho, debería tirarle la Pokéball y ya está. No estoy para gastar Pokéballs. Voy a, voy a, no me la voy a jugar. Voy a tirarle la Pokéball y ya está, pero espero no me ha gastado Pokéballs. Ahí. Tiene Somnífero. Hostia, necesito este Serperior 100%. Voy a, como no son muy efectivos, voy a atacarle con... Lo malo es que estoy paralizado. Y me puede matar el Serperior. Voy a, voy a tirarle Pokéball. Si no puede, puede que el Bulbasur me muera y no quiero. Me va a costar capturarlo, eh. Me va a costar... Voy a hacer... De hecho, tengo un Antiparalisis, pero es que no lo quiero gastar tan pronto. No me voy a correr mucho, ¿no? No. Tengo que arriesgarme con la Pokéball, vamos. Captúrate, 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 captúrate. Venga, venga, venga. Bien, joder. Uf. Eh, estaba, estaba viendo que o me mataba o... O yo qué sé, tío. Estaba, estaba acojonado porque el Gardevoir no lo he podido usar porque estaba muy debilitado. Guau, menos mal. Vale, ¿quieres ponerle un Mote a Serperior? Sí. Y se lo va a llevar Deku, que es el único que de momento ha contestado, y eso que ha pasado bastante rato ya. A la pestaña Comunidad o al Twitter, donde me podéis dejar, eh, si queréis Mote para esta serie. Así que se lo va a llevar Deku. Que os recomiendo, está, tenéis su canal en la descripción. Os recomiendo que os paséis por su canal, que está muy, muy, muy guapo. Está subiendo ahora The Witcher 3, está subiendo también The Forest los fines de semana. Está muy, muy, muy guapo su canal. Así que pasa por su canal. Y se va a llevar de momento el Mote del Serperior. Y vamos a ver qué tal es este Serperior. Se lo lleva Deku. Vamos a salir de la hierba porque estaba ya un poco hasta la polla de buscar al Serperior. Y vamos a ver qué tal este Pokémon. Nivel 6. Tiene ataques rugido de guerra, magnitud, estrujón y sonífero. Magnitud y sonífero los conozco porque son de segunda generación, pero estrujón y rugido de guerra no. Parece que es un Pokémon que tiene mucha defensa especial, ataque especial. Y parece muy rápido, velocidad. Sus mejores atributos son defensa especial y velocidad, por lo que veo. Vale, un Pokémon bastante rápido. Eso siempre me viene bien en el lock. Vamos a mirar ahora los ataques. A ver, rugido, precisión 100. Intimida a su oponente con un rugido de guerra. Haciendo que bienvenida tanto su ataque como su ataque especial. Bueno, no creo que lo vaya a usar. O quizás sí, al ser un lock. Igual contra los Pokémon dominantes este ataque me viene muy bien. Claro, los debilit... Oh, de hecho, me viene muy de puta madre. Porque los debilito y así luego tengo un combate fácil. Lo único que estoy expuesto a que me ataquen de mientras. Magnitud ya lo conocemos. Se pide a sírmica intensidad variable que afecta a todos los Pokémon a su alrededor. Esto es básicamente tirar un dado. Si te toca magnitud 10, hace mucho daño. Si te toca magnitud 1, haces una puta mierda. Para un lock no es lo que más me gusta. Precisión 100. Este estrujón de categoría especial. A ver, magnitud de una categoría física. Estruja con fuerza el objetivo. Cuantos más caes se tenga el objetivo, más fuerza tendrá el ataque. O sea que para abrir contra un Pokémon dominante, esto podría estar bien. O sea que el Serperior va a ser mi Pokémon anti-Pokémon dominante, por lo que veo. Porque aparte tiene Sanífero. Vale, el Serperior... El Sanífero duerme el objetivo por 175. Serperior, de momento, yo creo que es mi mejor Pokémon. Y no por las estadísticas que tenga, porque no sé si el Gardevoir es mejor o algo. Bulbasaur hasta que no evolucione y tal. Porque Serperior es tercera evolución, si no me equivoco. Es evolución final. Por ataques, es el puto mejor Pokémon que tengo. Tiene Sanífero, tiene el Rogido de Raíz, que para los dominantes me va a venir bien. Un ataque tipo tierra, que bueno, como el Bulbasaur. Y el Estrujón este es tipo normal. Que bueno, siempre viene bien tener un ataque tipo normal. Aparte, precisión 100. Lo único que... El poder es variable. Cuanto más vida tenga, más quita. Y es tipo planta puro. Lo malo de mi equipo ahora mismo es que tengo dos tipos planta puros. Bueno, dos tipos planta, porque Bulbasaur es planta veneno y demás. Pero tengo demasiados tipos planta. O sea, si me viene alguien tipo fuego, me va a joder. Pero bueno, al final sí que despedimos el capítulo que antes había dicho que no había capturado Pokémon en este capítulo. Al final sí que despedimos el capítulo con un Pokémon capturado nuevo. Y así es como se nos queda el grupo Tyrex, nuestro Bulbasaur, un Gardevoir y The Cookies Serperior. Así que ahora sí que sí, nos despedimos por aquí dejando un like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.